¡Bien fuerte ese paso! ¡Venga, venga bien fuerte! ¡Qué música! El que me gusta todo de ti De a tu parte, ¿cuál he sido? El que me gusta todo de ti El que me gusta todo de ti El que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l more Ya sabes que le llevo a comer un gole La rap que me gusta ponerle fall El jockey life, la camisa es mal Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo Desde que uno me vuelve un teco Micro, dosis Rola, archi Desde eso no se le veo cláusica Ya yo le he visto la posi Hola, hoy tú te ves Que te vas haciendo, te quedo bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Tres, tres, te tienes que ir pa' cuero Como te da el cucho, ella lo patea ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero Si es fuego tu amor Pues yo me quema Tú vas a dejar de faltarte hoy conmigo Convencerte a que te peguen No consigo Donde llega, cuando quiere, puede Tira pa' la tina, retrocede Ahora escucha reggaeton en su Mercedes No sientes nada, dale, dale Hola Bueno, 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 bueno Súper bien Tenga un saludo, chicas Muy bien Gracias por ver el video